A veces a pasos cortos, a veces a pasos grandes, caminamos, avanzamos. Nuestra tierra nos ofrece oportunidades, nuestra tierra nos da esperanza y solo nosotros podemos aprovecharla. Camino firme, camino seguro, camino sin ataduras ni carga, camino sin dependencias, en libertad. Haciendo de Yaisa un oasis en medio del desierto de lo común, de lo cotidiano. Nuestra singular travesía deja buen recuerdo de nuestra cultura, de nuestro esfuerzo, de nuestro patrimonio, de nuestro cuidado y respeto paisajístico, de nuestra gente. El camino es largo pero alcanzado, el camino es difícil pero no imposible, el camino es duro pero resistimos. Caminar solos es una quimera, hacerlo juntos es nuestra mayor ilusión. Avancemos, sigamos caminando juntos.